Grabé la penca de un maguey y tu nombre, unido al mío entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabará. La razón por la que me gusta cantar es porque siento que me expreso en una manera que no puedo expresar en otras formas, como ir a correr, ser en el deporte, pero cuando canté, me siento tocado. Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre, amargo dolor. I like to sing because you can express what you feel to the people. Siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo. Has destrozado este amor que fue tan tuyo. I'm here participating in this contest for the very first time, and I'm very excited to be here. I'm very excited to be able to sing. Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces. The importance for the contest to me is actually helping for my education. I knew that the prize is $500, and that would go to my education and to San Diego State University. I just want to be able to perform in front of people, let them have an opportunity to hear me, and hopefully they'll like what they hear. Mexican music is one of the most beautiful music in the world. Pobre de mí, esta vida es mejor y que se acabe, no es para mí.